Primera pregunta del test de compatibilidad, ¿inteligencia o belleza? Inteligencia. Belleza, por supuesto. ¿iPhone o Android? iPhone. iPhone, por favor, los de Andrés son los perdedores. ¿Aznar o Felipe González? Felipe González. Es difícil, pero González, sin duda. No sabría decirte, pero yo creo que sería más, quizás de Rosa Diez. ¿Creyente o ateo? Atea. Ateo. Ateo, 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 bastante práctico. Tragmático. Mira, ¿quién baila a bailar o más que baile? Más que baile. Si me cuentas la diferencia... Perdóname, ¿lo puedes repetir? No lo sé, no lo sé. ¿Cuál presentaba Pilar Rubio? Ese. ¿Puede haber otra opción? Más que baile, venga. ¿En la primera cita paga el chico? Que surja. Pues lo que surja, no sé. Depende de quién tenga, quién esté trabajando. En la primera cita paga el chico, luego ya me lo cobraré de otra manera. ¿Sexo en la primera noche? Por supuesto, siempre. ¿Y sucio? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué no? ¿Color preferido de ropa interior? Negro. A uno que sea fácil de encontrar a la mañana siguiente, supongo. ¿Delgadas o rellenitas? Ahora mismo rellenitas, ¿no? Que estén a gusto consigo mismo. Todo en su punto justo. Hay zonas que tienen que estar más rellenas y zonas más despejadas. ¡Gracias! No, no, no. ¡Gracias!